Esta es la primera vez que veo un chicha sour y me encanta Miren esta coliflor morada, que raro Mis queridos y amados champions Dentro de mi ruta gastronómica tratando de rescatar sabores, culturas, tradiciones, gastronomía del Ecuador Pues créanme que me he topado con bastantes lugares, sabores únicos Que probablemente ustedes se queden locos si yo les cuento Tendríamos que armar un podcast con respecto a eso Pero en fin, créanme, créanme, créanme que para mí es un honor mostrarle uno de los restaurantes Que sin tener prácticamente publicidad Que si ustedes pasan por la calle probablemente ni siquiera lo noten Pero déjenme decirles que este restaurante, no sé si ustedes lo sabían Pero es el número 69 de Latinoamérica según los 50 best Porque no solamente hemos tenido al Noema, sino que también hemos tenido al Quito Donde su concepto gastronómico es 100% ecuatoriano Lleva más de 10 años queriendo ser una referencia en gastronomía mundial Y créanme que lo han logrado rescatando productos 100% ecuatorianos Así que mis queridos y amados Champions, sean bienvenidos a Quito El buen Juanse Bienvenido el champ, bienvenido Él es Juan Sebastián, él es el chef Uno de los probablemente más locos en cuestión gastronómica que yo he conocido Más calvos, más calvos También más calvos No he conocido a otro chef calvo Pero ñaño, qué gustazo, qué gustazo Hola chicos, es un gusto que estén acá Bienvenido champ, mi nombre es Juan Sebastián Pérez Soy cocinero desde que tengo 15 años, ahora ya tengo 38 Más de 20 años ya dándole a la cocina Amo este oficio, esta profesión Y tengo más o menos un recorrido de 12 a 13 años en Ecuador Viajando, conociendo productores, agricultores, pescadores Y trayendo esos ingredientes a la cocina del Quito Para poderlos mostrar de una manera divertida, flexible, contemporánea, creativa Tú 100% ecuatoriano Soy de Ecuador Quiteño como el panecillo Entonces Quito, Quito, quiteño Quiero que ustedes conozcan este restaurante Porque probablemente, como les dije, sin mucha publicidad La mejor publicidad que has hecho ha sido a través de tu gastronomía Entonces el día de hoy nos van a acompañar a vivir todo eso Para que vean de lo que probablemente debe ser conocido mundialmente Y ahora en el Ecuador, pues quede mejor Un día de pescados, la pesca sostenible llegó Tenemos papas andinas, tenemos unas verduras hermosas recién cosechadas Y pues bueno, vamos a ver qué hacemos Hágale, hágale, vamos, vamos Chuta, el Quito en realidad es un proyecto que se fue tejiendo por un par de años Cuando yo vivía fuera del país, yo trabajé en un súper buen restaurante Y ahí este chef belga que yo tenía, un jefe, me dice Cuando hablas del proyecto que sueñas hacer en tu país Se te sonríe, se te ilumina los ojos, tal Deberías trabajar en eso Entonces yo empecé a mapear un poco, a bocetear La alta cocina ecuatoriana ya se incorporó a la industria Ya con profesionales Normalmente la comida ecuatoriana estaba formada por profesionales más empíricos En esa época se empezó a meter un poco la intención De estudiar afuera, de prepararme afuera De volver y utilizar producto local Y de estudiar la cocina ecuatoriana desde otro contexto Y ahí es donde se empieza a complementar Entonces había días donde este mismo público objetivo Iba a un restaurante de comida internacional por cualquier motivo O venía a un restaurante de comida ecuatoriana Pero no a comer necesariamente guatita, caldo de pollo, aguado de gallina y tal Sino más bien venían a probar estos restaurantes de comida ecuatoriana Que ya presentaban un poco de picardía, un poco de creatividad Lo que sucedió en este momento es que mucha gente empezó a hacerlo Inclusive estudiantes de gastronomía, escuelas de cocina y todo Empezaron a generar especialidades para la cocina ecuatoriana Yo no sé qué es esta maravilla Solamente veo que es papa morada, qué es esta cosa Es la variedad y le dicen Llana shungo, ¿no? Llana es negro y shungo es corazón Estas papas no tienen tanta pigmentación todavía Porque no han madurado lo suficiente y porque creció a menor altura Esto me imagino que es un yapingacho Puebalo con la mano, un bocado sin ají Y el otro bocado le pones un poquito de ají ¡Uf! ¡Qué sensación tan distinta! Es una cremosidad bien interesante con una parte crujiente Que se siente bien agradable ¿Cuál ha sido tu mayor reto durante tu travesía como chef gastronómico ecuatoriano? El día a día es importante mencionarlo porque hay que cultivar bastantes valores y apreciaciones Hay que acordarse inclusive de los inicios del restaurante Hay que volver a las bases El reto para mí es desencastillar la comida ecuatoriana tradicional Del mismo esquema que tiene los mismos productos Se hace el mismo refrito, o se usa el mismo plátano verde, o se usa el mismo arroz La comida criolla o popular, para no llamarla ecuatoriana Porque eso es muy extenso Consumida en masa, en volumen, está anclada a una agricultura Que no es sostenible y que tiene monocultivos por todo lado Es decir, papas cholas, tomates que no son orgánicos Tomates totalmente diferentes a los reales Inclusive tomates de este tamaño y todo Que no tienen nada que ver con los tomates de su especie normal Tantos limones, por ejemplo, que son fumigados, que tienen pesticidas y tal Que entran dentro del tema Y la pesca, pesca de arrastre, generalmente congelada Eso es lo que forma la cocina, no solo en Ecuador Comida industrial en todo el mundo La mayor cantidad de personas probablemente cree que la mayor cantidad de productos en cuestión calidad Se encuentran en el supermercado Pero no es así Sorprendentemente los mejores chefs del Ecuador Siempre están buscando, están hablando con productores Están tratando de contar una historia Justamente por esa clase de conexión que tú tradicionalmente tienes con la comida Así que si tú eres de las personas que va y se siente Uy, yo compro aquí, yo compro aquí, yo compro aquí Porque crees que es lo mejor Pues déjame decirte que tu trabajo es muy simplista Si ustedes se ponen a pensar en todo el diseño que está capturado Quito Es parte muy ancestral O sea, y realmente así es como se deberían ver también muchos restaurantes ecuatorianos El concepto así como tal yo me imagino No sé si estoy en lo correcto Pero es una casa antigua de adobe Que rescata esa parte de sabores tradicionales y ancestrales Principalmente con ingredientes que probablemente encuentres en ningún otro lugar Pero que están adaptados para la cocina ecuatoriana Si se fijan bien en esta parte de acá Esta sección se llama el pase Donde no son lámparas cualquiera Sino que están realmente pensadas para que entren aquí los platos y conserven su calor Porque esto aquí frío, aquí calor Me parece espectacular Nosotros tenemos en Ecuador una variedad enorme de ingredientes de excelente calidad Sobre todo por la calidad del suelo Esta materia prima existe y está aquí presente Hay que conocer a los productores Hay que conocer a la gente que está detrás de cada ingrediente Desde agricultores, pescadores, artesanos Importa muchísimo la receta y el sabor Ya la vas a probar Hay un proceso detrás del pescado Hay un proceso detrás del maní El aguacate tiene un lugar de origen Todo es especial dentro del plato No es común y corriente Pero más allá de la historia es el sabor Si a ti te sirvieran normalmente un plato así de esta manera Probablemente digas Ah, puede ser un ceviche O puede ser algo que es solamente una entrada Esto quiero que ustedes lo vean como una experiencia como tal Y que toda la historia que contó el chef Pues prácticamente ese es el valor que tratamos de buscar en este video Así que yo solamente puedo decir Mmm, no es para nada invasivo Me encanta todo el complemento de sabores ¡Wow! Tuve la impresión de que era canela al principio Mmm, pero lo verdecito que ustedes ven por encima Es un saborcito que le da ese golpecito que uno degusta y le agrada Alguna vez tuve la idea de que nosotros en cuestión de coctelería Tenemos una cantidad y una variedad enorme que se puede aprovechar Pero popularmente la mayoría siempre elige productos internacionales Hay cosas que yo digo ¿Por qué señor? Este es el claro ejemplo de lo que sí se puede hacer con producto local Con probablemente una gran historia, una gran bebida que es la chicha No solamente del Ecuador sino de Latinoamérica Pero esta es la primera vez que veo un chicha sour Y me encanta Me emociona sin haberlo probado Imagínate decir en todos los restaurantes que hay chicha sour ¡Salud! Ah, uff Tiene esa sensación de chicha incomparable Ni siquiera es por la cuestión de así como el cóctel como tal Sino que es la sensación de chicha hecha en alta cocina Lo que me encanta de la alta cocina ecuatoriana es que no sabes qué es lo que te espera realmente Y si ustedes se involucran también en este mundo Cada vez es como que probar cosas nuevas, probar cosas nuevas Hasta que encuentren su punto o su restaurante y digan Este, este es, este es y así, y así Uff, no lo cambian Por nada ¿Qué, qué loco? Si ustedes pasan por la Toreo me imagino que ni siquiera lo van a notar Porque a la final esto se encarga de que sea algo, un espacio único y exclusivo Toda la trayectoria que han tenido ha sido como que la mejor publicidad que se ha hecho Parte de los sabores que ofrecen Y pues, hijo, este espacio es bien íntimo para que tú vengas con tu pareja, familia Pero que disfrutes de una experiencia gastronómica diferente a comparación de lo que vas a encontrar en todo lado Una de las razones por la que nosotros sacamos de este restaurante Y por la que se convirtió en el restaurante número 69 de Latinoamérica Es porque es una cocina muy adaptativa ¿A qué se refiere esto, mi chamba? Que normalmente hay productos exclusivos que probablemente tú no vuelvas a encontrar en tu vida Entonces, cada vez que tú vengas a Quito Probablemente te sorprendan con maravillas únicas de esta tierra Huele durísimo, durísimo, durísimo a chocolate, cacao A ver, ese poste no tiene azúcar, es solo cacao y agua ¿No tiene azúcar? No, el proceso de fermentación que tiene es para eso No me creerían, si yo les digo que no tiene azúcar Que se le siente un dulce intenso, intenso ¿Agradable? Es como de esas cremitas de chocolate que se te embaran en el dedo Y tú pasas así Pero está, creo que muy bien representado el cacao ecuatoriano ¿Cuál es el ticket promedio en general de la gente que quiere venir aquí? Tenemos un menú de degustación de 50 dólares Tenemos un maridaje de vino para ese menú de degustación de 35 a 40 dólares Pero independientemente de los menús Tenemos una carta de platos que van entre los 10, 18 y 25 dólares Dependiendo las características del plato La porción, el tamaño, el ingrediente Y una lista de vinos en nuestra cava Que va desde los 22 dólares hasta los 89 dólares Para muchas personas que escuchan esto Y que quieren venir acá Que probablemente lo tomen como algo inalcanzable Pues justamente yo quiero trabajar con bastantes chefs Como para una vez al año Que puedan estar dentro de una feria gastronómica Y todas estas experiencias que nosotros vivimos Ustedes las puedan encontrar a un precio accesible Para mí es un honor decirles que Quito, el restaurante Quito Va a estar nada más y nada menos que en el Hueca Fest En el espacio Pachamama Con su propuesta gastronómica Y pues, año, para mí es un honor Que hayas aceptado esta invitación Combinar huecas y alta cocina Yo como siempre termino mis cenas Un video con un cafecito Quería ofrecerte un cafecito Y es un regalo También de uno de los mejores productores del Ecuador Pepe Quijón ¡Wow! Un Cidra Wave Somos una de las pocas personas Que degusta este café Podemos probar y podemos compartir Excepcional Así que Salud por el Pepe Que le quiero mucho Le mando un abrazote ¡Qué chévere, qué chévere! Entonces es Yo con esto me despido A mis queridos llamados Champions Diciéndoles que sin nada más que decir Recuerden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!